hola de nuevo soy miriam de vallar y una vez más estoy aquí para enseñaros la revista caracola pero esta es muy especial porque se ha terminado el curso y llega el verano y caracola también quiere celebrarlo con vosotros con un montón de sorpresas en su interior eso sí comenzamos con el cuento como siempre se titula una cometa extraordinaria es una gran aventura en la playa donde dos hermanos big y leo deciden volar su cometa pero hay demasiado viento tanto que pierden el control tanto pierden el control que terminan literalmente volando por el cielo con su cometa lograrán bajar descubridlo os vais a sorprender en la parte de descubrimiento el animal es la medusa es impresionante las hay brillantes luminosas pero tened cuidado porque pican en la pregunta guille de cinco años se pregunta las islas flotan y además vais a encontrar como en otras ocasiones a sam sam a la familia noé apolo a osito pardo todo pero con una gran sorpresa un cuaderno de verano especial de caracola en él vais a poder disfrutar realizando juegos recetas de cocina fumos refrescantes manualidades como las tres en raya en cualquier lugar donde estéis este verano o un herbario para vosotros hay montones de cosas eso sí disfrutarlo y que paséis un feliz verano hasta la próxima y y y